muy buena gente estamos en el primer vídeo del 2019 y esta vez estamos en world of warships si estamos con los barquitos y vamos a jugar unas batallas ranqueadas honestamente no soy un gran jugador de world of warships pero tengo ganas de traer a este juego a mi canal e ir mostrando si la manqueo más o menos que en el world estamos acá en una batalla por rango constantemente hay batallas por rango en world of warships a diferencia de world of tanks creo que eso es lo que hace world of 10 la campaña pasada terminé en rango 6 honestamente no jugué mucho creo que habrá jugado 4 o 5 partidas como mucho 6 no le dedique mucho las ranked arrancaron hoy si mal no recuerdo y terminaron hace muy poco obviamente pasar de rangos nos da beneficios y todo lo demás acá en world warships lo que tenemos son compra de barcos mediante carbón entonces creo que lo máximo que te da es un poco de carbón un cacho de carbón ahí ok esto son las ranqueadas tenemos tres destructores de cada lado un crucero y tres acorazados de los cuales yo soy uno ok el warp speed y el fuso no sé a dónde van a ir es 20 minutos de batalla así que son muy largas las batallas de world of warships es una de las cosas que que apestan de este juego ok vamos a seguir a los acorazados están los dos doblando para el mismo lado parece el fuso creo que recién se está moviendo voy a acompañarlo de world speed mientras que los demás el egel y el 61 y el dallas espero que capturen mientras el fernagut se manda por c donde supuestamente están todos los los enemigos enemigo detectado no sé si lanzar mi avioncito me va a dar un 20% más creo que llegó a donde está el fuso pero todavía no todavía no el queen elizabeth todos vienen a c bueno ahora sí puede que le manqué eh a ver me acaban de spotear uff me he pegado a otro nada que ver que lo mejor sería pegarle al querido pensacola que lo mejor sería pegarle a el querido pensacola a diez kilómetros tenía el shinon me que me había spoteado vamos a angularme un poquito con respecto al angular me siento bastante incómodo no es como world of tanks que es muy fácil que es más rápido acá es distinto y me va a quedar toda la andanada y me va a quedar toda la andanada es una cosa, por lo menos, para fortalecerse yo vengo a la dirección de ti y me van a quedar ojo ojo y me va a quedar perdimos cada uno de nuestros destructores están muy fuera de rango la Arizona y todos me voy a reparar se habrá que destruir al pensacola pero... oh está quieto vamos 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 por favor por favor eso bien 1,2 quién está capturándose ahí otro más no a menos que Freddy tendría que ingresar el pensacola igual a ser ya está ya se prende fuego ¿le he pegado? no creo no está a kilómetros de distancia me estoy alejando demasiado vamos 1,3 vamos ganando 500 puntos contra 190 cada barco tiene sus puntos acá tenemos si destruimos un cv 60 puntos un acorazado 40 no me sale el nombre crucero creo que es 40 40 y si perdemos 60, 60 y 90 50 ok lo tengo algo que aprendí y no sé si está bien es que todo esto te indica los segundos que va a tardar el disparo acá te indica los segundos que calculan a ver ¿cómo me voy a autopuntar? no no eso es para mi para mis secundarias no sé que toque la verdad pero me esquivan todos mis tiros vamos con el cuidado de Elizabeth que está un poco más cerca incendiado nunca en un bot podes hacer 16.000 de daño incluso acá es muy poco es pobre bueno el fuso lo tengo más cerca tengo HE vamos a ver si le hago daño o lo pierdo el fuego se está por dar vuelta el fuso WRENDIDO FUEGO le sacamos 1000 incendiado el chiquitín sigue prendido fuego me espoteo estoy muy plano hacia él y hacia la Arizona Se está reparando Lo había prendido en fuego de ley Maldición Freezer Claro Simplemente porque ya gasté una vamos a repararnos de vuelta Por vicio nomás Son un poco aburridas las batallas de World of Warships, no lo voy a negar Estar con el barquito, dando ley Llega puntero No, 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 no Hasta que acomoden las torretas también Bien, lo maté con mi secundaria Mmm, disparo Ah no No ¿Me shuké con alguien? No, ¿quién me disparó? Ah, no Ah, no pude ver al último tomate Bien, no me esperaba una victoria así, llevándome tres El juego en si está bueno, lo malo es que es muy lento Considerando el World Es bastante lento Avancear el rango 9 Excelente Combate cercano No hice mucho daño, 28.000 no es mucho Otra cosa con la puntuación No marca exactamente qué es lo que estás haciendo Voy a ver Viene acá 900 de daño y qué es esto Te dice la maestría que sacaste y todo eso, pero no nos dice un informe Realmente cada uno haciendo click Salgo acá el daño que yo le hice a cada uno de los barcos 18 Pero no sé, es como bastante mediocre este aeropuerto de batalla Pero bien Eso fue todo gente, nos vemos en la próxima Si quieren más videos de barquitos, deja tu like Te ver Un saludo ¡Suscríbete al canal!